¿Qué es la vida de 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 la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? En ese momento corría raíz por Zapicán y llegamos al pueblo, nos conocimos. La unión vino a partir de la pasión por los caballos en ese caso. En cierta medida sí, en cierta medida sí. Y bueno, está, pero re jóvenes los dos, cosa que hoy los jóvenes viste que no, éramos unos gurises, tenía 18 años, Sergio tenía 22, dos años de novio, nos casamos. Y nos casamos, ahora le preguntaba a los padres, a Soledad, le digo, ¿qué dijeron tus padres? ¿De dónde van a ir a vivir? Le digo, porque hoy es todo muy diferente. Le digo, antes no pensábamos a dónde íbamos ni cómo. No había luz, no había agua, pusimos agua, no había comunicaciones. Sin embargo, está, vinimos y empezamos a caminar. Y cuando, a raíz del reconocimiento, cuando, bueno, nos saludaban, nos felicitaban y que qué bueno y qué bueno, yo en algún momento puse que los dos tuvimos un muy buen ejemplo de valores, lo que lo dijo Alicia. Y yo creo que es que tal vez que hoy es lo que más está faltando en la sociedad y que gracias a Dios, tanto Sergio como yo, tuvimos esos valores que nos inculcaron y que creemos que los hemos trasladado a nuestros hijos. Ojalá, ojalá se siga trasladando porque es la base de la familia, ¿no? Sin duda, sin ningún lugar a dudas que es eso. En cuanto al reconocimiento puntual, nos tomó de sorpresa, no lo esperábamos ni lo soñábamos. Llegó Sergio afuera, medio sonriente, abre la puerta a la cocina y me dice, ¿vos sabés que nos invitaron a una fiesta así, asá, para darnos un reconocimiento? Unos días antes de que, cuando estas jornadas iba a ser el primero. Entonces yo digo, Sergio, pero un reconocimiento a nosotros por el plan agropecuario, cuando está la jornada de Alicia y Fernando, que es el plan agropecuario. Y bueno, está, pero fuimos los elegidos. Y la verdad que reagradecidos, porque es lindo que te acaricien el alma, a todos nos gusta, o sea que bienvenido. Se radicaron en el campo sin luz, sin agua, como tú decías. El moto. Pero con el moto. En ese proceso y ese camino que sí, que hoy parece que si no tenés todo ya, parece que es imposible encarar algo. Y bueno, en aquella época, como lo comentaron hoy, todo tiene un camino y hay que transcurrirlo y hay que pasarlo. Lo que pasa es que ha cambiado muy rápido también, ha evolucionado muy rápido todo. Y hoy quizás es impensable vivir sin todas las comodidades que tenemos. Pero quedó de manifiesto lo importante, que es poder lograrlo. Y bueno, nos tocó en esa etapa tener que lograrlo, tener que transcurrir todo eso. Y bueno, uno aprende, valora mucho más las cosas cuando las tiene. Eso ni hablar, sin duda. Desde no haber tenido luz y no poder ver un partido de fútbol en la televisión porque te quedabas sin carga. O lavar la ropa con hijos chicos en una pileta a mano. Y bueno, hoy por hoy uno valora las cosas diferentes. Indudablemente, lo que no tenés lo valorás. Muchísimo más. Y cuando lo lográs, qué placer. Es así el máximo, sin duda. Es lo mismo manejar un campo, mejorar un campo. Cuando entras en el tema de genética de un ganado también es lo mismo. Uno se va trabajando para lograr, planificando algo que lo ve lejano, pero en camino hace eso. Y en lo empresarial, ¿cómo fue la evolución? ¿Empezaron con cuántas hectáreas allí? Y empezamos con 140 hectáreas que eran de papá, arrendándoselas en la casa vieja. Después arrendamos al poquito tiempo. Fue un negocio ahí, una crisis muy grande. Nosotros no he visto, teníamos yo capaz que hasta ahorros del casamiento. Nos salió un campo de 380 hectáreas para arrendar. Pero había que comprar el ganado, había que comprar la portera cerrada en el negocio. Y bueno, papá nos dio para adelante. Lo consultamos a Gastambide y Nela también. Y bueno, la verdad que vino la ruptura de la tablita en el 82. Pareció un mundo plata y después al año y poco ya habíamos pagado la deuda de todos los animales. Y bueno, y después sí, todas las crisis... Se fueron poniendo todos los años algún desafío nuevo, seguramente. Una meta a lograr. Y vienen los hijos. Y cada crisis es un aprendizaje nuevo, como comentaba Fernando. Los fardos, la ración, los tete precoz. Y todo ese tipo de cosas que bueno, uno lo... Siempre decimos con mentalidad abierta y tratando con las instituciones. Y aprender y mejorar. Es optimismo que transmite Fernando. Y bueno, hay que aprender. Si no se sabe, hay que aprender. Y bueno, salir y ver, ver en otros lados. En estos momentos de crisis, de desánimo de mucha gente, de desesperanza. Es lindo escuchar estos testimonios que hablan de eso. De esas historias de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Que han pasado tantas crisis, tantas... Y han sabido superar. Ahora veníamos por adentro de ese campo donde atravesamos toda la caravana. Ese campo lo teníamos arrendado nosotros. Y yo le decía a una persona que venía conmigo, le decía, mirá, allá estaban los bretes. De los fríos más grandes que me acuerdo de haber pasado era poniendo el poncho para cortar el viento, deshojando cabeza a cabeza. Yo no deshojaba, yo la agarraba, pero bueno, acompañaba. Borregos. Pasamos mucho trabajo. Y lo hacíamos, era lo que había que hacer. No había de nada. Lo más difícil era volver con la lana adelante a caballo. Cansado del día de sojar, pero volver casi 5 kilómetros a caballo con la lana en una bolsa. Pero bueno, son cosas que se hicieron con gusto en su momento. Y que disfrute seguramente ese mate a la vuelta. A la vuelta, sí, ni hablar. Y yo le, ahora que Sergio decía la mente abierta. La primera vez que fuimos a ver un destete precoz, Catalina era bebita. Dejé a los tres más grandes, los dejamos con mi suegra que tenían que ir a la escuela. Y Catalina chiquita, fuimos a dar al pueblo los cuadrados en Tacuarembó. Un viajón para ver qué era un destete precoz. En ese sentido, la familia Itzaina siempre fueron muy mente abierta para aprender, para brindarse, pero también para aprender. Que creo que es fundamental, ¿no? No cerrar la cabeza. Eso es total, total, total. Buscar alternativas y siempre para mejorar, como dijo Fernando, siempre uno debe poner lo mejor que pueda, con un montón de limitaciones que pueda tener, pero siempre tratando de mejorar. Y bueno, buscar espejos referentes que puedan hacer eso.